¡Vale! ¡No! ¡Granada! ¡Se la comen! Oye, esta arma está guapa, ¿eh? ¡Hostia! Pero bueno, ¿qué voy a dejar de disparar? ¡Asqueroso! ¡Atrás de mí! ¡El mismo asqueroso de antes! ¿Por qué atrás de mí? ¿Por qué te gusta venir por atrás, hijo? ¿O tu madre? ¿O tu madre? ¿Por qué? ¡Me cayó una encima! ¡Al méndigo! Un momento. Ah, claro. ¿Algo pasa conmigo? Mira, tremendos disparos que se echan aquí, ¿eh? A ver, ¿este? Mmm, no. Ahí no se pudo, este. Esta arma tiene tiempo que no la veo, ¿eh? Pero me gusta su murilla. Su murilla está muy guapa. Y mira cómo veo. Vale, gente. Un saludo. Desde cualquier parte del mundo que estén. Hagamos un reto, ¿vale? Hagamos un reto. Me gustaría saber de qué parte del mundo me están viendo, ¿vale? Que me digas... Hey, man, I'm from United States, I'm from Mexico, I'm from Ukraine, I'm from Russia, I'm from Europa, I'm from France, I'm from... I don't know, I don't care, I just want to know where you're from, man, where are you living, where are you living? So... Sorry. Pido disculpas para las personas que dan en español aquí. Sí, 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 sí o si queremos el sniper, no lo sabemos. Vale, me voy a llevar esto. Ahí nos vemos, compañero. Balas para aquí, balas para allá. Me llevo esta, gracias, compañero. Uy, uy, compañero atrás para allá. Gracias. Y esta, ojito, eh. Ojito, 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 bueno, ya está, chicos. Me llevo el sniper, no me lo llevo. Me llevo esto, gracias, vamos. Salimos por allí y nos vamos a la siguiente zona, pero tirándolete, chicos. Vale, me comentaron, no, la trophy, no. Quería poner la C para realizarme, chicos. Vámonos. Ahí me equivoqué yo. Era la C, no la, bueno, no era esa. Voy a poner esto. Voy a poner esto, un momento. Y yo requiero, requiero balas de estas, chicos. Requiero bolitas, 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 pero ya. Back play mode. Esto está, esto, ¿vale? ¿Esto qué es? Vale. Entramos por aquí. Vamos a poner por aquí. Subamos por aquí. 110, 28, de, vaya. ¿Sabes esto de, de frames? Nada mal, eh. Acá hay un carro. Nos podemos ocupar ahorita para irnos. ¿Qué pasa? ¿Tuki? ¿Para qué se ocupa la pasta aquí, chicos? Que no, ni me entero de la pasta, chicos. ¿Para qué se ocupa? Pues está además la pasta aquí, nomás. El claxón, vámonos. Subo. Vámonos, 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 vámonos. Bien, entiendo por qué no son los barretes, ¿eh? Vale. ¿Puedo ser una mala idea o puede ser una buena idea? Vamos para acá. Vente, 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 vente. ¿Cómo? ¿Qué? ¡Uy, tu madre! ¡Jijiji! La pongo, a ver. Pero, no, no, no. No la puedo poner aquí. Aquí sí. Aquí sí la pongo. Vale, entramos. Es una granada de humo, ¿no? Vale, lo voy entendiendo, lo voy entendiendo. Limpión. Limpión, limpión. Aquí no hay nada, ¿no? Bueno, parece que no hay nada. Vamos checando aquí a ver si encontramos algo. Pero no... No encuentro nada, chicos. No estamos... No estamos campeando ni mucho menos, ¿verdad? Vamos a ver mi compañero aquí al fondo, que posiblemente requiera ayuda. O algo, no sé. Vale. Ahí están queriendo... Mi compañero está muerto. Vamos para acá. ¡Ufía! ¿Listo? No lo puedo agarrar, ¿o qué? ¿Está bulleado? Ya le veo. ¿Mi compañero dispara? No. ¿Quieres entrar, por favor? ¿Es mi compañero, no? Sí. Aquí me estoy hinchando a todo lo que se pueda, chicos. Pero es que no... No encontramos nada. Ese compañero juega bien. House, house, ¿tienes un micrófono? No, verdad. Vale. Estamos dentro del punto. La vacío. Yo iría por aquí. Chicos, ¿qué me puedes explicar por qué no encuentro a nadie? Él me lo puede explicar, por favor. A ver, compañero, estáis prendo. Vamos, 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 vamos. ¿Con qué entiendes más, compañero? Hay uno, ¿eh? Hay otro. Increíble, ¿eh? No, no inventé nada. Uy, juega de tu madre. Hostia. Juega de tu madre. Van a ir para acá, ¿eh? Chega la puerta. Falta la baja. En esta casa, chico. Mi compañero, mi compañero. Hostia. Oh, here. Están ahí, hostia. Atrás de mi, chico. No, no. No, no. No, no. No, no. Lo haremos acá. Hay uno. Momento. Es que vamos para atrás, ¿vale? No, madre. Oh. Me cayó de mi compañero, Aurus. Pero me tengo que ir al siguiente punto. Que sería por acá. Vale. Ustia, el helicóptero. Uy, el helicóptero. Uy, el helicóptero. Ustia, me lo llevo, ¿eh? Qué loquísimo. No me imagino que... Ah, está abierta la caja. Viene el carro. Uy, yo no me hace ruido. ¿Cómo subo? Al helicóptero. Pero aquí no. Pero, sube. Sube, 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 sube. Vale. Vamos a hacer otra mitad. Vamos a ponerle eso al helicóptero. Ustia, dije... ¿Quién se está metiendo? Pero soy yo. Guato madre. Va, 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 va. Hostia. Guato madre. Vale, vamos a caer. Vamos a ver. Vamos a ver mi compañero el Horus. ¡Habos! ¡Estoy aquí! ¡Pero bueno! Ah, eso es increíble. Vale, volvemos a ver. Esto ya es cuestión de práctica. ¿Hay un muerto? ¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal, hombre? ¡¿Y tú te instalaste?! Increíble. Increíble. Es que, chico, vamos a ver. Que ya estaba bajando aquí, tranquilito. Y tú, ¿qué haces tus tonterías? ¡Este! ¡Cua tu madre! Claudio. Vamos a ver, vamos a ver. Es que este tejado... ¡Ojo, eh! ¡Ojo al tejado, chico! ¡Ojo al tejadito! ¿Te quieres morir, por favor? ¡Gracias! ¡Uy! ¡Uy! Aquí, ojo, ¿eh? Hay mucha gente allá arriba, chicos. ¡P watts! Algunos bajando... Tres bajando... Práctix está terminada. Vanguardia es la operación de Vulcan. Decembre 3. Decembre 3. Ahorita mi idea es atacar lo más que se pueda en Warzone. O sea, tipo jugar, 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 jugar. Practicar, obviamente. ¿Pero por qué quieren que yo sea líder, chicos? Asquerosos. Bueno, me habían explicado para qué era el ser líder, ¿vale? Y era que si eres líder, tienes más posibilidades de que cayera algo en la zona o no sé, como un porcentaje de algo, no lo entendí muy bien. Pero me lo explicaron, ¿vale? Es lo importante. ¿Alguien me puede explicar por qué tengo un arma de mierda? Ah, hijo, hijo de madre. Tengo una baja de mí. Tengo una baja de mí. Y no tiene mucha pinta de que quiera conmigo, ¿eh? ¡Ahora vuelvo! Hijo de tu madre. Vale, sinceramente no pasa nada. Jijiji. Saben que me molestó un poco porque fue como de chaval, pero aquí estamos hablando. Si apenas acabo de caer y ya estoy muerto. Increíble. Bueno, me parece un poco más. Ya a la vez normal, porque así es este juego. Así es este juego, chicos. Tengo un sniper, ¿vale? Vamos a ver si lo podemos ocupar un poquito mejor. Y no sé, si se me ocurre algo. Uy, ya soy yo, ¿no? ¡No! ¿Dónde te sientas este, mi hermano? ¿Dónde estás? Asqueroso. Uy, pero... Vale, me parece. Pues muy bien. Acá tenemos a dos compañeros míos. Vamos a ver si caemos con ellos. Esa acá tienen un problema. Y es que hay gente con ellos. Tienen un sniper ahí con ellos. Y bueno, el sniper este. Es que está aquí el sniper. Y ahí comiendo la toda pedorra. Bueno, tengo como ver yo, ¿eh? Tengo como ver. Míralo. Pero... Vale, ahora vamos a caer. ¿Dónde estamos? Mis compañeros están aquí abajo y me iré para aquí. Para acá, perdón. En esta zona. Vale. Uy, aquí me gusta. Aquí fue otra vez donde... Me hizo unas buenas, pero buenas bajas, chicos. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan de modo. No son para mí. Vale, un momentito. No tengo ganas de estar, chicos. Voy a pedir balitas. ¡Eh! Hijo de su madre. Aguanta, 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 aguanta. Buena madre. ¡Hostia! ¡Dum! 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 El asqueroso ojito, ¿eh? Que tenía... Tenía cara de menso, pero... Me mueve la cara. ¿Quieres mover, por favor? ¿Quieres mover, por favor? ¿Quieres mover, por favor? ¿Quieres mover, por favor? ¡Increíble como me acabo de hacer su mano de la baja! Me parece ofensivo. Me parece ofensivo. A ver... Es una escopeta. No. Escapeta, ahorita no. Escapeta, ahorita no. Visto las cosas... No. Vale. Me gustan más abrazas, chico. Buscando balas. Balas, 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 balas. Voy a poner aquí... ¡Uh! ¡No! ¡Me cargues! Creo que... Creo que el chavo estaba cargando, ¿vale? No, por el estilo, no sé. O... Simplemente se fue a... A hacer lo que no tenía que hacer. No hay que haber gente conmigo. Vale. Yo por eso me iría mejor. Que literalmente fue... De que lo vi... Atacamos, chico. Aquí no veo nada. Nada ni nadie. Me iría por esta parte. Mis compañeros vienen juntos, eso es bueno. Yo me estaba acercando a ellos, ¿vale? Pero yo estoy viendo por esta parte un poco más por enfrente, ¿vale? A ver si me encuentro alguien o algo interesante. Eh... No va del camino, ¿vale? Pero no... Parece que mi suerte y yo... No somos uno mismo. Eh... Yo requiero balas, chicos, por favor. ¿Qué es lo que ando buscando? Voy a poner esto aquí, ¿vale? Para llevarme esto. ¿Listo? Para no dejarlo simplemente, ¿vale? Eh... Por allá al fondo... Posiblemente más peña. Voy a poner también aquí esto. O sea, aquí hay muchas, ¿eh? Increíble como anda ahí. Los peños están aquí. Vamos para acá, ¿no? Uf, estoy al fondo, ¿eh? Uy... Uy... Uy, 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 al fondo. Vale, aquí bolitas, creo, ¿no? No me quiere decir, por favor. ¿Mi compañero está sacando bien? ¿Mi compañero, mi compañero, mi compañero? ¿Mi compañero? ¿Tiene más balas? No. ¿Disparas? ¿Aquí disparas? Bueno, supongo que ya está muerto, ¿no? ¿Qué es este? Este me da balitas. Dime que sí, por favor. Dime que sí. Gracias. Uy. Esto es lo que estaba buscando. Me voy a llevar esta, momentáneamente. Por ahí hay gente, ¿vale? Mmm. Mmm. Sube, chico, sube, chico. Y por ahí también hay uno, ¿eh? Por ahí también hay uno. Hay dos. Ostia, y dos en ese edificio. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso que sea al fondo o un cojito, ¿eh? Están mis compañeros aquí. Me viajo con ellos. Me sube aquí de nuevo. Momento, 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 momento. Ellos, eh, aquí hay un sniper, que es mi compañero. Uff, no lo sé, ¿eh? No lo sé si hay gente que ha contigo. No. Mientras yo estoy bien, todo... ¡Hostia! Alguien me dio a mí, ¿eh? Alguien me metió uno... ...una vez la de Parson me la dio a mí, ¿eh? ¿Estamos en el punto? Sí estamos en el punto. Apenitas. Me quiero más balas. Me quiero más balas de estas. Pero no tenemos. Tenemos que acomodar aquí en una caja de... ...de... ...de balas. Vale, me voy a dejar de marcar aquí en el punto. ¡Cuánto madre! ¡Ah, es mi compañero! ¡Cuánto madre! Yo pensé que era... ...enemigo. Vale, mi compañero me marcaré aquí en el, ¿vale? Vamos para allá. Vamos. Hay gente de la mía también acá atrás, ¿no? En este edificio. Con mi compañero, con mi compañero, con mi compañero. Voy, 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 voy. Voy. Bueno, no tenemos problemas, ¿eh? Que digamos. Rapunzel. Mi compañero, ¿qué le pasa? A ver, ahí tuvo problemas, pero ya se acabaron, ¿no? Supongo. Pero... No me quieres. Acá hay uno, ¿vale? Tío. Creo que aquí... Aquí mínimo hay dos, ¿eh? ¡Pero! ¡Increíble! Vamos a ver cómo matarse. Señora chiquita, chico. Y justo, justo, justo... Este día, ¿eh? Se le va a bajar vida, se le va a bajar vida. Y...